Muy buenas ciudadanos y ciudadanas, bienvenidos a El Hangar, al habla Marcial, como bien podéis ver. En este vídeo os vamos a traer el sistema estelar NYX y el motivo es porque, bueno, teníamos el sistema ya hecho en el canal, pero hace ya 3 años, 4, y la calidad es bastante mala, os la dejo aquí para que lo comprobéis. Muy buenas ciudadanos y ciudadanas, bienvenidos a El Hangar, yo soy Marcial y esto es otro episodio de Sistemas Estelares. Y no sé comprobar, es bastante mala, así que vamos a empezar con la renovación de este sistema, pero antes pasamos a la intro y empezamos. Bueno, pues el sistema NYX es el próximo que... no el próximo, sino está vistas en el roadmap, ya que aparece el sistema Pyro y también aparece por ahí el sistema NYX. Somos conscientes de que en el sistema NYX es donde realmente se ubica el planetoide de la mar, en su cinturón de asteroides, que ahora vamos a ver. Y no me extraña, esto ya es a criterio personal, no me extraña que metan NYX tan fácilmente así en el roadmap, porque se trata al final de un sistema pequeño, consta de solo tres planetas y un cinturón de asteroides, y la verdad es que hay poca habitabilidad, allí apenas así de nadie, está todo muy desolado y explotado. Así que si os parece, vamos a empezar con la historia de NYX. Y es que resulta que este sistema NYX se descubrió en el año 2582, en plena expansión de la recién creada UEE. Fue descubierto desde este sistema, el sistema Bremen. Desde el sistema Bremen pudieron saltar al sistema NYX. Vamos a poner los saltos para que lo podamos ver. Desde el sistema Bremen, una señorita, una señora, llamada Carla Darry, fue la descubridora de este punto de salto. Lo que más caracteriza a NYX es que se encuentra en el borde de una nebulosa oscura, por lo que hay poca visibilidad allí. Puedes hacer cualquier tipo de actividad y estar parcialmente cubierto por esa capa de gas, de nubes. Así que podéis haceros una idea de lo que por allí transita. Bueno, pues Carla, Darry, cuando llegó a este sistema, se dio rápidamente cuenta de que no tenía mucho interés. De que se trataban de tres planetas que estaban desolados, que una terraformación no merecía la pena. Y pues, digamos que ese fue su informe inicial. Que este sistema carecía de importancia. Esta mujer, Carla Darry, quiso nombrar, como fue su descubridora, quiso nombrar los tres planetas que allí residen con el nombre de Lowe, Morgan y Ashley. ¿Qué ocurre? Que la UE pues nunca aceptó estos nombres como oficiales y les rechazó. Rechazó a Carla Darry la propuesta de nombrarlos con estos tres nombres. Nix, la característica más importante a nivel estratégica es que se convirtió en un sistema de tránsito para el proyecto de Synth World. Yo no sé si he hablado alguna vez de ese proyecto, pero si no lo he hecho nunca, os voy a explicar qué es ese proyecto. Synth World es un proyecto muy ambicioso, que no está terminado a fecha actual, en el año 1951. No está terminado, pero que lo podemos encontrar aquí en el planeta Kronos, el cual creo que todavía no he traído al canal. Pronto lo traeré. Synth World lo tenemos aquí, es el equivalente a Kronos 3. Esto realmente no es un planeta, es una megaconstrucción gigantesca realizada por la humanidad. Es un planeta artificial, básicamente una estrella de la muerte gigantesca. Solo que no tiene la capacidad esa de destruir otros planetas, ¿vale? Es un planeta sintético, de ahí su nombre, y artificial. ¿Por qué se está haciendo este enorme proyecto? Pues para tener que evitar que la humanidad tenga que ir terraformando otros planetas. Está en, digamos, en construcción, se está elaborando, y aquí residen todos los ingenieros y científicos que están detrás de este proyecto. Bueno, pues claro, esto requiere muchísimo material, es un planeta, ¿no? Entonces, ahí entra en juego el sistema Nyx, como iba diciendo, vamos a echar para atrás la cámara. Aquí el sistema Nyx, como podéis ver, tiene una ruta saltando a Odin, de Odin a Kellogg y de Kellogg a Kronos. Y por eso se convierte en un tránsito. Muy bien, pues seguimos con la historia. Pasamos a ver este sistema. Como podéis ver, se trata de un sistema cuya estrella se encuentra en la secuencia principal. Ya sabéis lo que es la secuencia principal, supongo. Es el estado o la fase de vida de una estrella en la que todavía quema hidrógeno, ¿no? Va fusionando en su núcleo átomos de hidrógeno para convertirlo en helio y desencadenando una brutal cantidad de energía, ¿vale? Y por eso brilla y por eso todo. Y por eso compensa el colapso gravitatorio de la propia estrella. Eso es lo que quiere decir que se encuentra en la secuencia principal. También nos dicen que es una del tipo F, una enana del tipo F. Bien, ya os he soltado todo este rollo. Seguimos. Y vamos a ir hablando de Nyx I. Nyx I básicamente no tiene ningún interés. Bueno, cuando se descubrió en el año 2582, ¿era? Sí, 2582. Se dieron cuenta de que en el subsuelo había minerales de mucho valor, ¿no? Minerales, lo que son metálicos, de mucho valor. Se corrió la voz rápidamente. ¿Y qué pasó? Pues que grandes corporaciones mineras acudieron allí rápidamente como palomas al pan a minar, a hacer todo tipo de extracciones y dejaron el planeta totalmente sin ningún valor a nivel minero, ¿no? Lo arrasaron todo. Lo explotaron. Ya para entonces, para el año, lo tengo por aquí apuntado, para el año 2630, después de 50 intensos años de explotación, pues dejaron al planeta en la mínima expresión. Este planeta carece de núcleo, hace mucho calor y encima está completamente desprovisto de minerales, por lo que carece de interés y, por consiguiente, dejamos de hablar de él durante un ratito. Vamos a hablar ahora de Nyx 2. Lo tenemos aquí, Nyx 2. Básicamente, se trata de un planeta que tiene una atmósfera... Me gustaría compararlo con Venus, con la única peculiaridad que no hace el calor que hace en Venus. Sí que es verdad que tiene una atmósfera muy densa, que es corrosiva, y hay mucha presión en este planeta. Es por ello que está compuesto su atmósfera de ácido y de CO2. Este planeta se encuentra en el borde interior de la franja verde y fue un candidato a la terraformación. Fue el único de los tres planetas que dijeron, oye, merecerá la pena. Y después de un estudio, se dieron cuenta de que no, de que no merecía ser terraformado, porque los costes de terraformación no iban a ser, digamos, compensados una vez que este planeta estuviese terraformado. Iba a necesitar mucho esfuerzo para poder terraformarse, por lo que al final decidieron simplemente no hacerlo. Este planeta es tan corrosivo y tiene tanta presión que las operaciones dentro de él en modo EVA, es decir, el personaje con tu traje, aunque vayas con mucha protección equipada, la atmósfera es tan corrosiva y tiene tanta presión que aún así es letal para aquellos transeúntes que quieran explorar el planeta o hacer trabajos en él. Pasamos ahora a hablar del cinturón, a ver si lo encuentro, este. Ya sabéis que en esta aplicación de StarMap los cinturones no son señalables como objetivos, pero nos vamos a delamar que sí que está en el cinturón de asteroides. Este cinturón rodea a unas 12 unidades astronómicas de distancia con su estrella. Ya sabéis que una unidad astronómica es la distancia que hay de la Tierra al Sol en la vida real, que son 150 millones de kilómetros. Bueno, pues esa cantidad la multiplicamos por 12 y son 150 millones, serían por 10, 1.500 millones y 300 más, 1.800 millones de kilómetros de distancia. Lo he hecho, igual me he equivocado, ¿vale? Si me he equivocado, pues lo ponéis en la descripción. Marcial no sabe se multiplicar. Bueno, pues este cinturón es un cinturón de asteroides que es muy denso, conocido por el nombre de Glacien Ring, como podemos ver allí al fondo. Aquí, este es un cinturón perfecto para toda persona que quiera ocultarse de la ley, operar bajo sus propias reglas. De hecho, es conocido de que en todo el cinturón hay infinidad de pequeños asentamientos, ¿no? Donde, pues, personas tienen sus propias plataformas y operan según, fuera de la ley, según sus necesidades. Se cree, se cree que estos asentamientos de este cinturón de asteroides son responsables de muchos de los ataques que se hacen a las, digamos, rutas de transporte de materiales hacia el sistema donde está el proyecto Synthworld. Así que, básicamente, si vas a transitar este anillo de cinturones, o sea, este anillo de cinturones, este cinturón de asteroides, tienes que tener mucho cuidado porque puede ser sorprendido, puede ser emboscado, y tienes que tener cuidado si pasas por aquí, como es obvio. Lo más característico de este cinturón, por supuesto, es Delamar, que ya todos lo conocemos. Delamar es un asteroide grande, o un planetoide pequeño, como queramos verlo. En él, pues, ya sabéis que reside el Epsky. El Epsky es una, actualmente, una estación minera que está abandonada, que ya operó en sus días, y este nombre que tiene el Epsky es en honor a un viejo revolucionario de la Tierra. Digamos que este planeta es como si fuese la resistencia, ¿no? Es el antisistema, anti-UE, anti-era de los Messer. Bueno, pues eso, que aquí tenemos, digamos, es un hervidero de radicales políticos, que son antisistema, como ya os he dicho, y precisamente por eso el Epsky, al final se convierte en un objetivo, claro, para la UE a la hora de hacer redadas policiales. Así que, bueno, poco más hay que decir de este planetoide. Vamos a hablar ahora, por último, de Nyx-3. Vamos a buscarlo, a ver si lo encuentro. Nyx-3 se encuentra aquí. Como podéis ver, está muy lejos de su estrella. Se trata de un gigante helado. Es una bola enorme de agua congelada y una atmósfera de vapor de amoníaco. Este planeta, pues, pocas operaciones se han hecho de extracción, pocos trabajos se han hecho en él, debido a que su atmósfera es peligrosa para operar bajo ella, ¿vale? Así que, poco más. Este planeta está ahí al borde, está lejos, hace mucho frío y carece de más interés, ¿no? Más cositas que decir de este sistema. Como podemos ver, si vamos para atrás, vemos que tiene un nodo importante, ¿no? Con muchos puntos de salto. Aquí puedo contar seis. Vamos a ver a dónde son estos puntos de salto que podemos encontrar, no son pocos. Tenemos Tenix a Pyro, o Pyro, entendéis ya, ¿no? Porque es el siguiente que ponen en el roadmap. Aparte de porque es un sistema sencillo, es porque tiene conexión directa con Pyro. También nos podemos ir a Virgil, a Toil, a Bremen, a Castra, y seguro que me dejo alguno más, y a Odín. Que Odín es el sistema que aparece también en Squadron 42, donde está The Coil, que es esas nubes con electricidad que vemos en el corte vertical de Squadron 42. ¿Qué más se dice de este sistema? Pues que tengas cuidado, que si vas a ir, tengas cuidado, básicamente. Que respetes el código que tienen allí, la ética, que respetes las reglas. Lefsky tiene sus puertas abiertas para todos los visitantes, pero no vayas de listo, no vayas de listo. Respeta todo lo que veas, y como dice el dicho, allí donde fuere, haz lo que vienes. Así que, señores, sin más, yo creo que damos por finalizado este episodio de Sistemas Estelares, la renovación de Nyx, que era bastante cutre ya, de años atrás del canal. Si os ha gustado, pues ya sabéis, dejarme un like, ponerme un comentario que os ha parecido este formato de vídeo en el que lo narro como si se tratase de un directo en diferido. Y si os gustan estos vídeos, pues haremos más con estas características, con este formato, quiero decir. Señores, pues ya sabéis, si os ha gustado, otra forma de ayudarnos es compartiendo el vídeo, ya que por alguna razón, pues YouTube no muestra nuestros vídeos. Tenemos una media de visualizaciones bastante, bastante baja. se equipara cuando el canal tenía 5.000 suscriptores. Recuerdo que ahora somos 12.500, así que os podéis hacer una idea del bajón que pega YouTube con el tema de, digamos, de compartir, ¿no? Las visualizaciones y de notificar a nuestros followers. Así que, señores, compartir para ayudar al canal, un like, campanita, suscribirse, todo lo demás, y nos vemos en el universo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!